Geraldine percibió este encuentro que ven en cámara entre la pareja de Gabriel Soto. Para los niños siempre es importante que compartan con ellos todos estos momentos. Para ganarme eso, para demostrarme que cuando uno quiere puede las cosas. Yo me estoy separando y pues bueno, las cosas son las. Parece que ahora sí Irina Baeva tiene a todos en su contra. Geraldine Bazán ya se puso del lado de Sara Corrales y le dio su aprobación para andar con su ex. Geraldine Bazán le pidió ayuda al destino y se va con todo el karma en contra de Irina Baeva. Fuentes aseguran que Geraldine Bazán le ayudó un poquito al destino para que su desquite contra Gabriel Soto e Irina Baeva fuera más fuerte. Así que junto a la actriz Sara Corrales se elaboró un plan para que Irina Baeva se quedara vestida y alborotada como novia de pueblo. Como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, se dice que Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron su relación desde hace meses y por ende su compromiso. Se dice que esto no fue casualidad, pues Bazán jugó sus cartas como pudo. Y es que pocas personas saben que Geraldine Bazán conoce bien a Sara Corrales. Supuestamente Geraldine le contó los pros y contras de Gabriel Soto, al igual que sus fortalezas y debilidades, por lo que ya le dio el visto bueno para que tengan una relación. Mientras que Irina Baeva se quede como el perro de las dos tortas. Definitivamente la boda ya no se va a hacer, ya son más de dos años de puros planes y planes y nada que llega a este magno evento. La familia de la actriz no podrá visitar las playas de México y ver a su hija casarse, pues se dice que esta boda está más que cancelada. Y como dicen por ahí, el que se lleva se aguanta a aguas con el karma. Recordemos que Geraldine Bazán públicamente señaló a Gabriel Soto de haberse metido con Irina Baeva cuando ellos aún estaban casados, por lo que se tachó a Baeva de ser la tercera en discordia. Ahora Gabriel le está pagando con la misma moneda Irina, y podemos decir que Sara Corrales ahora sería la tercera en discordia. Pero Irina por supuesto no se quedaría de brazos cruzados, ella tiene un plan y este es quedarse con el anillo de compromiso que le dio Gabriel. Pero esto a Soto no le interesa, ya que por supuesto afirman que él está más que feliz con Sara Corrales. Muchas personas están comparando a Irina Baeva con la cantante pop Belinda, quien también se quedó con el anillo de compromiso que el cantante Christian Oda le dio al momento de pedirle matrimonio. Aquí lo triste es que varias personas afirman que Irina aún está muy enamorada de Gabriel Soto, y que por esta razón también quiere quedarse con el anillo, pues es una garantía de que algo la une todavía a Gabriel. Ella aún puede portar la joya y decir, Gabriel y yo estamos comprometidos aún. Pero eso sí, fuentes aseguran que Gabriel Soto está más que contento con Sara Corrales, disfrutando al máximo esta nueva relación. ¿Qué tan enamorado está el actor? Pues varias fuentes aseguran que él incluso ya convive con la suegra Mercedes Castillo, la madre de Sara, por lo que como dicen por ahí, este arroz ya se coció. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.